muy buenas a todos bienvenidos a demás al canal el señor es que vuelque bueno pues por fin después de tanto tiempo después de yo creo que dos semanas o un poco más pues ha vuelto ha vuelto la serie de superman y lo es estará un capítulo nuevo hoy y bueno pues supongo que este parón pues habrá sido por el tema de semana santa o algo así porque vamos se ha pegado un parón pero es que increíble y es que ni habían avisado ni nada luego ya sé que vi por ahí que decían de nueve días vuelve superman y lo y no sé qué dije bueno pues ya era hora porque sinceramente me he puesto a ver el capítulo y es que incluso había cosas que ya se me habían olvidado ya ni me acuerdo por dónde iba la trama o algunos detalles pero bueno la verdad es que ha vuelto y ha vuelto bastante bastante fuerte la verdad es un capítulo que me ha parecido una auténtica pasada lo he disfrutado muchísimo ha parecido increíble y es que ha sido una locura porque bueno evidentemente pues el capítulo se centra en el mundo bizarro no este mundo en una especie de iba a ser mundo espejo pero no no es como que está al contrario sino que es todo el contrario por ejemplo cuando vemos que superman no atraviesa ese portal para llegar al otro mundo vemos que se encuentra con una tierra que en vez de forma cilíndrica no en vez de ser un balón no una espera pues es un cuadrado es un cubo no sé a mí me dejaron que si me digo cada cuando llegas superman y ve el planeta se dice hostia esto que es y es que te ves el planeta con forma de cubo y está guapísimo la verdad que mola muchísimo incluso vemos luego en otra escena que están en un barro así están jugando al billar y el billar las bolas no en vez de ser bolas esféricas pues también son como que vemos pues lo que es justo lo contrario no donde utilizan cosas redondas empiezan cosas cuadradas y tiene un montón de detalles en ese sentido incluso creo que los números las letras y todo eso también están de forma de espejo no que están puestas al revés y tampoco le he pillado del todo bien porque lo he visto subtitulado bueno en persona origen a subtitulada y supuestamente también a la hora de hablar hablan al revés no creo que la composición no de las de las oraciones y la forma en de que tienen a hablar y todo eso pues es justo lo contrario cuando vemos que llega superman o que llega otra persona de otra tierra pues no no se entiende no porque claro hablan de forma contraria luego ya van pillando por dónde va la cosa y de cierta manera o no de cierta forma pues vemos que consiguen poder comunicarse y poder entenderse entonces bueno pues vemos que aquí superman y se cuenta pues con la versión está de jordan no hay de jordan o de jonathan pues que no es que es justo lo contrario pues a su jonathan que también lo que vemos en esta en este mundo bizarro también vemos que es jonathan que tiene poderes y que jordan no los tiene también lo interesante de este capítulo es que por partes nos van enseñando pues un poco la historia de cada uno no vemos como viven superman no es y los dos hijos vemos que no es como el superman de de la tierra no que conocemos que que bueno pues vive ocultándose no intenta que se le vea lo menos posible que no se sepa nada de su familia y aquí lo vemos que siempre está rodeado de paparazzi vemos que siempre están que si en eventos sociales no es como como el bruce way no por así decirlo no es superman que es como muy conocido muy famoso que siempre está dando entrevistas siempre está dando todo y vemos algo muy interesante no de que el hecho de estar pendiente no de toda esa fama de todos esos eventos de bueno él dice que forma parte de su trabajo no el tener que socializar ya que tener que estar en todo ese mundo del mundillo del famoso pues vemos que por ejemplo hay un tío que está colgado en un andamio que está a punto de morir y claro como superman está tan centrado en la celebración en la fiesta en hacerse foto con los fans y todo eso pues no se da cuenta y vemos aquí que jonathan pues muestra por primera vez que tiene esos poderes no que tiene esas habilidades como el padre y consigue salvar a pues al chaval ese que estaba a punto de caer y aquí se lo demuestra eso de que superman pues están despistados no están pendientes y por culpa de eso pues suceden cosas no no estaba ya no está ahí al pie del caño no como deberá de estar y es algo que no me gusta de esa versión de superman evidentemente él siempre tiene que estar preparado no para lo que pueda suceder y en este caso pues ha demostrado que no también vemos que no tiene una relación tampoco muy muy buena con con su esposa no la tiene tampoco con sus hijos evidentemente pues todas las relaciones que vivimos en el mundo normal no en el planeta que hemos estado viendo de superman y después es justo todo lo contrario en este mundo vistazo vemos aquí bueno pues que superman no es tan bueno no como el superman el clark que conocemos como que se pierde el camino como que es bueno vemos que discute con su mujer no que luise incluso lo abandona y se va con se va con con jordan porque jordan bueno aquí se me ha hecho también dar lo que en ese pero así es planchado tipo emo la verdad que ha llamado también mucho la atención no la estética que llevan aquí en esta en esta versión por llegado allí como lo llevan todas así más rudimental no más tres móviles más de un pueblo o algo así aquí van todos como como hemos como rockeros como gente pues que va de guay no muy cañera en ese sentido entonces también choca mucho el tipo del estilismo que se lleva entre un mundo y otro también otra cosa interesante que vemos aquí como vemos como este superman se convierte en el superman bizarro que vemos aunque vimos en los primeros capítulos porque claro aquí vemos que superman está normal no tiene la misma apariencia que el superman que conocemos no de la tierra entonces vemos que consume la que tonita de que no es a que tonita x pues la empieza a consumir como lo consume jonathan por ejemplo y eso le afecta y le va creando esa dependencia vemos cómo le va cambiando también su forma de ser su forma de actuar y todo y vemos también cómo le cambia no vemos la luego la apariencia esa tan extraña que tiene ahí con los ojos azules esa cara tan pálida y todo eso pues es lo que le lo que le causa no esa pitonita x y bueno pues otras cosas también de las que he visto que que es diferente pues el sol no haya un sol rojo que ese sol pues debilita superman no es un sol tan tan joven o como el que tiene en su planeta y bueno pues vemos que esto distinto no que en vez de la grito que la grito nita x se merece ambar no como vemos en su mundo aquí es verde por eso que es todo justo lo contrario todo funciona de forma muy muy distinta y es una pasada bueno luego también tenemos aquí se muestra un poco la historia de del hermano de talro y vemos que aquí sí que son hermanos desde un primer momento se van genial que bueno que vemos que en el otro mundo pues eran enemigos aquí no aquí sí que son como hermanos se quieren tener una buena vida vemos también como se hacen enemigos no porque tarde pues se junta con ali alistón también lo que vemos aquí alguien como va reclutando un poco a la familia de superman también vemos que a lana no que talro se casa con lana también es algo que me ha chocado bastante la verdad y bueno pues vemos que ahora pues también se convierte en una de esas de esos preto de super hombre no de pues una persona mejorada con poderes kriptonianos y bueno pues luego vemos así al final pues un pequeño enfrentamiento entre entre el superman bueno superman y anderson que bueno que luego vemos también que pues se vuelve una vez al alumno que se hace bueno le pide perdón a superman porque en este mundo acaba descubriendo que tiene familia no y tiene mujer que tiene hijos y él le dice bueno pues en verdad no me contabas nada porque proteges a tu familia pues los tenías en secreto para cuidar de ellos no sé qué y le dice bueno pues te lo siento perdóname si me fue de la mano y todo eso pero bueno a mí aún así es un personaje que no me gustó nada y vemos que aquí finalmente pues acaba muriendo no yo jonathan pues lo acaba cargando y bueno pues ya sólo queda superman que se tenga enfrentar aquí a todos a ver cómo consigue salvar a todos como vemos que a listo al y a listón pues finalmente pues se acaba fusionando veremos a ver en qué afecta eso qué habilidades qué poderes que puede hacer cuando esas dos versiones no de la misma persona se fusionan y gran una pues una única persona no una única versión de ya dos y veremos también pues que sucede con el mundo que sucede con esos dos mundos se acabarán conectando nos acabarán conectando y vemos que pues al final que ha visto que lo que vimos el capítulo anterior hacía un par de semanas pues que jonathan llegaba a la otra la tierra no llegaba a la tierra normal y vemos que está buscando pues a su versión de jonathan para fusionarse entonces vemos que termina el capítulo ahí como termino el anterior y aquí se nos muestra pues eso como ha llegado jonathan ahí y como se nos han mostrado cómo funciona el mundo visado no la verdad que ha estado muy muy chulo me ha encantado muchísimo la verdad que se ha explicado muy bien hemos visto un poco un resumen no de la vida de cada uno de los de los personajes ha estado muy bien llevado muy bien explicado y todo eso y la verdad que es entendible no ver cómo funciona ahí como en la gente como alguien pues consigue llegar a ese poder vemos la diferencia no de las relaciones que hay tanto en un mundo como en otro en por ejemplo pues te gusta ver la buena relación que tiene tanto con caler no por ejemplo que se ven bien pero luego vemos que se va a faltar con sus hijos y con su mujer entonces claro es todo tan distinto que bueno pues chocamos mucho ver que está tan alejado este superman no de sus hijos cuando del otro mundo están tan unidos y algo de eso que también chocamos mucho que se evitan también con personas que en el otro mundo pues son enemigos y bueno pues veremos a ver si consigue superman llegar a tiempo y evitar que los dos jonathan se juntan se formen esa misma persona yo creo que habrá una pequeña batalla aquí al final entre jonathan y jordan no porque evidentemente pues jordan porque también también habilidades en esos poderes poder enfrentarse con jonathan con esa versión de jonathan y veremos a ver de qué modo pues consiguen salvar al mundo y evitar que alguien pues pues consiga el poder no consiga el control de esos dos mundos mediante la fusión con el colgante ese y yo creo que también que este este tal juego que vemos que finalmente pues ayuda al final allá al superman no es tan malo como como parece que incluso se enfrenta a su mujer ya veremos también que afecta eso no porque se ha puesto en contra de su mujer y veremos a ver si no acaban talentando este de ostias entre los dos y yo creo que tanto al final se acabará juntando también con superman y entre los topos a ver con qué más se juntan para detener a esta liga listón y para detener pues a la gente del mundo que también tiene esas habilidades que tiene esos poderes la verdad que en cuanto al apartado de escenas de azul la verdad que ha estado muy bien sí que ya sabemos que aquí las peleas y las cuentas de acción son bastante cortas supongo que el presupuesto no da para más pero bueno prácticamente pues cumple cumple con ese momento en el que superman entre que anderson tiene que enfrentarse pues a los a los pizarros y todo eso la verdad que pues todo ese apartado pues la verdad que ha estado bastante bien me ha gustado también ver mucho a la nalan como esta mejora no de que se convierte pues esto en una súper mujer con esas habilidades clitorianas la verdad que me le pega bastante está muy muy bien me ha gustado me ha gustado muchísimo y bueno pues veremos a ver si pues en lo que se viene yo sí que espero que mejore un poco no la secuencia de acción que haya un poco más de pelea porque sí que verá que se queda pues en poca cosa pero bueno en general la verdad que está muy muy bien me está gustando muchísimo por dónde tira esto ya vemos que alia listón ha conseguido lo que quería ya se ha unido ya ha creado esa unión de esas dos versiones suyas y veremos algo que sucede con el resto del mundo y con el resto de habitantes y a ver cómo evitan todo esto y a ver en que desencadena todo esto no sé cuántos capítulos quedarán no me acuerdo de la primera temporada si eran 16 capítulos o algo así a lo mejor estamos ya tirando para la recta final tampoco creo yo que tenga una trama como para alargarlo tanto pero sí que ha estado bien que este capítulo pues se dedicara pues a mostrarnos todo ese mundo bizarro como sucede todo y como ha llevado todo a lo que estamos viendo que está sucediendo y bueno yo creo que poco más tengo que añadir que ya sabéis en la caja de comentarios para dejarme que os ha parecido el capítulo os ha gustado o no os ha gustado esperadais más esperadais menos que os ha parecido la vuelta esta después del parón cualquier cosa que queráis comentar ya sabéis que yo encantado leeros y de que entre todos pues compartamos nuestras opiniones y bueno poco más que añadir que muchas gracias por verme y que nos vemos en el próximo hasta luego yo ¡Gracias!